Parece que la paciencia de los vecinos de las colonias Morelos, Ampliación Morelos y Balcones de Morelos, llegó a su límite y exigieron a las autoridades que Aguas de Saltillo termine una obra abandonada. A lo largo de 10 cuadras de estos sectores, AXAL no ha podido terminar de tapar zanjas que realizó para introducir tomas domiciliares de agua, dejando la vialidad completamente destrozada. Y a todo el tráfico aquí porque hacen bastante tierra, todo el día tenemos tierra en las casas y pues mucho, mucho, mucho mugreo que está. Pues más que nada, aparte del desgaste físico de los vehículos, el peligro de que se te ponche una llanta o derrapes, porque incluso la grava muy suelta, ¿verdad? Y la inseguridad con tanto bacha más que nada. No, horrible que está. Está bastante, está bastante mal la calle. No, pues ya tienen bastante tiempo. Muy mal. Y ya tienen mucho y pues no, no se dan prisa. Y pues los mujeres son las que la llevan, con los bordos, con tanto pozo, con todo eso. Lo peor es que no se ve maquinaria ni personal trabajando. O sea, no se ve nada. Y ya tienen mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo tienen ya. Imágenes como esta se repiten a diario. Amas de casa, caminando por la calle, el estar bloqueada la banqueta con tubos, tráfico vehicular y camiones de carga que resultan dañados al caer en pozos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.